Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jajía, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les traigo la actualización de mi portafolio de inversión y acciones al tercer trimestre del 2022. Les voy a mostrar qué empresas componen mi portafolio, así que quédense hasta el final del video que va a ser interesante. Ahora dirijámonos a mi pantalla para poder explicar mejor. De hecho, actualmente estamos en un entorno complicado, el principal problema viene a ser la inflación. La inflación se ha venido acelerando, esto ha ocasionado que los bancos centrales de reserva a nivel de todo el mundo incrementen sus tasas de interés de referencia, con el objetivo de ralentizar la economía, lo cual se estima de que provocará recesión en los próximos meses. En este caso, un escenario de recesión es malo para las compañías, en el sentido de que, bueno, debido a la recesión misma, las ventas que estas producen van a ir decayendo, por lo tanto, los beneficios que generan también irán decayendo. Y es en este entorno justamente donde se hace más importante el elegir buenas compañías, ya que compañías con unas malas finanzas, podríamos decirlo, se van a ver más afectadas. Recuerden que este incremento de tasas de interés también eleva el costo de la deuda, por lo cual es importante elegir compañías que estén financieramente saludables. Vamos a comenzar hablando sobre nuestro portafolio global. Aquí pueden visualizar cómo quedó nuestro portafolio al tercer trimestre del 2022, que finalizó el 30 de septiembre. Y podemos visualizar de que hemos hecho una reducción en dos de nuestras tecnológicas, en Meta Platform y en Dropbox, y ese capital mismo lo usamos para incrementar nuestras posiciones en Inmode y en Sprout Farmer. Vamos a comparar cómo nos fue en comparación, disculpen la redundancia, a la cartera del segundo trimestre. Podemos visualizar de que el ETF ruso Erus ya no está. Vamos a aplicar más adelante a que se debe esto. Y también podemos visualizar de que Sprout Farmer pasó del 9% del portafolio a un 17.8% del portafolio, e Inmode subió del 14.6% al 21.4%. Respecto a Dropbox, pasó del 27.9% al 24.6% Y respecto a Meta, bajó de un 26.9% al 17.7%. Vamos a ir explicando más adelante en mayor detalle a qué se debe estas reducciones y adiciones en algunas acciones. El portafolio entonces vendría quedando al tercer trimestre de esta forma. Tenemos un buen porcentaje o el mayor porcentaje en Dropbox, seguido en este caso por Inmode, después por Funko, Sprout Farmer. Esos vienen a ser nuestras principales posiciones. Podemos visualizar aquí el rendimiento de nuestra cartera. Nosotros nos comparamos, es decir, nuestro benchmark viene a ser el Standard Rampur 500 porque es un indicador que refleja mejor, creemos nosotros. Y podemos visualizar de que en este tercer trimestre venimos acumulando un 15% de caídas en comparación con un 25.3% de la caída que viene generando el índice Standard Rampur 500. En el trimestre anterior, de hecho, en nuestra cartera venía cayendo un 14.2% y el Standard Rampur 500 un menos 21.10%. Actualmente esos rendimientos han venido bajando. Y aquí en la parte superior podemos ver, por ejemplo, si hubiéramos invertido 100 dólares, ¿cuánto es lo que tendríamos? Si hubiéramos colocado esos 100 dólares en el Standard Rampur 500, ahora tendríamos 110 dólares. Y si hubiéramos invertido, bueno, de la forma en como lo venimos haciendo nosotros, tendríamos 170.9 dólares. Entonces, es algo interesante para ver. Vamos a ir monitoreando cómo finalizamos el año. Y aquí podemos visualizar los principales movimientos realizados. Dentro de los cierres podemos visualizar de que nuestra exposición a activos rusos se han cerrado por completo. Estos eran operaciones de carácter especulativo. Por ello, representaban un peso mucho menor en nuestro portafolio. En operaciones de tipo especulativo, nosotros nos enfrentamos a un riesgo de pérdida de capital muy elevado. Y eso es lo que pasó. Debido a la prolongación de este conflicto entre Rusia y Ucrania, al final decidieron prohibir en los brókeres americanos el tener estas acciones. O mejor dicho, el tener determinados activos rusos, incluyendo el ETF, lo cual forzó a una venta en este caso. Y se vendió, bueno, a una pérdida del 100%. Después, hemos vendido también parte de Drogbox, como han podido visualizar. Ahí obtuvimos un retorno del 8.7% y también reducimos Metaplatform. En ahí materializamos una pérdida del 27.3%. ¿Por qué decidimos reducir? Bueno, Drogbox representaba un porcentaje muy elevado, casi un 27, un 28% en el portafolio. Decidimos reducir para balancear el portafolio y colocar parte de ese capital en otras oportunidades más interesantes que vamos a ver a continuación. En el caso de Metaplatform, también, de hecho, Metaplatform, en este corto y mediano plazo, prevemos de que va a tener problemas. Ya hemos visto con los resultados anteriores de Google, que justo fue el día de ayer, que tuvo una reducción. Y es probable también de que Facebook se vea afectado. Vamos a ver cómo nos va en los resultados. Este video lo estoy grabando antes de los resultados de Facebook. Y es por ello que decidimos reducir nuestra exposición. Creemos que Facebook tiene potencial a largo plazo. Sin embargo, en el mediano plazo vemos otras oportunidades interesantes. Decidimos colocar o asignar ese capital a Inmode y Sprout Farmer. Inmode es una compañía interesante de cirugía no invasiva estética, que a pesar del contexto que estamos atravesando, viene creciendo. Es más, en los resultados que va a presentar, todavía antes de presentar los resultados oficiales, ha presentado ahí unas preliminares, donde ha previsto que en este tercer trimestre va a crecer mucho más que lo que habían estimado inicialmente. Entonces, las ventas más fuertes de esta compañía se dan entre el tercer y cuarto trimestre. Es una buena señal que en este tercer trimestre, a pesar del contexto macroeconómico, sigan creciendo. Para el caso de Sprout Farmer, nos gusta porque esta compañía tiene una asignación buena de capital, en el sentido de que con la mayor parte del flujo de caja que genera, lo destina a recomprar sus propias acciones. De esta forma, ha reducido casi un 30% de sus acciones en circulación desde el 2016. Podría enfrentar problemas en el corto plazo, sí, en estos próximos resultados, sí es posible. La inflación, la habían mencionado en trimestros anteriores, de que podría afectarle. Sin embargo, en el mediano a largo plazo, es una excelente opción bajo nuestra perspectiva. Y bueno, bajo esta lógica, hemos hecho este rebalanceo en nuestro portafolio. No hemos añadido ninguna acción nueva. Básicamente, hemos hecho movimiento de capital entre nuestras propias posiciones. ¿Y qué esperamos para la bolsa americana? Bueno, predecir el futuro en bolsa es complicado. Nosotros, de hecho, ya hemos inyectado capital anteriormente. Por el momento, no pensamos inyectar más capital. Estamos ahí a la espera. De tal forma de que si la bolsa sube, estamos satisfechos con la exposición que tenemos al mercado americano. Y si la bolsa baja, seguiremos aprovechando. Todavía, si tiene una caída considerable la bolsa, ahí es donde estaríamos inyectando de repente mayor capital o rotando capital de la bolsa peruana a la bolsa extranjera. Antes de continuar con el portafolio local, quisiera hacerles la invitación a unirse al club de inversión. Los beneficios son que van a poder visualizar mi portafolio personal de acciones en empresas locales y en empresas extranjeras en tiempo real. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Y te van a tener una sección premium en nuestra web invertirparaelfuturo.com donde vamos a ir actualizando las posiciones que tengo de forma semanal y también el rendimiento que vamos acumulando de forma semanal en nuestra web. También van a tener acceso a contenido premium, es decir, nosotros elaboramos en algunas ocasiones tesis exclusivas para nuestros miembros del club o también antes de publicar en la sección podríamos decir pública de nuestra web, primero se lo pasamos a los miembros del club para que puedan tener la información con anticipación. Y tenemos además de ello reuniones mensuales en los cuales nos reunimos con los miembros del club y hablamos en mayor detalle sobre los movimientos del portafolio, analizamos otras oportunidades de inversión incluso que los miembros pueden traer y vamos reforzando algunos conceptos sobre mercado de valores. De hecho es un programa de formación continua ya que vamos a ir aprendiendo en cada sesión cosas interesantes. Aquí pueden ver pantallazos del grupo de WhatsApp que manejamos. Obviamente no solamente vamos a notificar sobre las operaciones que estemos realizando sino vamos a también comentar las razones que nos lleva a tomar dicha decisión y obviamente para detallar todo esto en algunos casos presentamos una tesis de inversión. Este viene a ser más o menos el vistazo que ustedes le pueden dar en nuestra web invertirparafuturo.com en la sección premium donde calculamos el valor intínseco de la empresa y determinamos también qué tipo de operación representa esa operativa y en qué estado se encuentra. Aquí van a poder visualizar una leyenda para poder entender cada una de las etiquetas que pueden visualizar aquí. Les invito a unirse. Nosotros estamos pensando implementar nuevas mejoras. Ya les estaremos trayendo estos detalles más adelante y aprovechen la tarifa actualmente la suscripción mensual al club es de 30 soles la anual es de 300 soles. Estaremos realizando una renovación de tarifas a partir del próximo año así que es una buena oportunidad para que la aprovecho. Y para aquellos que desean complementar su formación en bolsa o de repente formarse desde cero tenemos el programa de formación en bolsa de valores. Este es un programa personalizado, es decir, son sesiones uno a uno en el cual personalmente yo me reúno con el cliente y ahí vemos aspectos que le interesan. Tanto si en este caso ya tienes experiencia en el mercado de valores podemos centrarnos exclusivamente en el análisis de diversas compañías de diversos sectores. Por otro lado, si estás iniciando desde cero podemos diseñar un temario desde lo más básico. Aquí también estamos próximamente pensando en lanzar un curso grabado para poder extendernos en mayor detalle. Así que si te gustan más las asesorías personalizadas para poder interactuar, podrías aprovechar. Ahora sí, vamos a continuar con el portafolio local. En el portafolio local, bueno, aquí podemos visualizar cómo estaba compuesto al segundo trimestre. Al segundo trimestre solamente teníamos acciones de San Juan y teníamos en efectivo casi un 10%. Para el tercer trimestre lo que hicimos fue comprar, mejor dicho, añadimos una nueva posición que es Enel Generación e incrementamos San Juan. De hecho, en este tercer trimestre hemos hecho una inyección de capital adicional para aprovechar la oportunidad de Enel Generación que lo vamos a mencionar en mayor detalle a continuación. El portafolio actual al tercer trimestre está compuesto de esta forma. Un 76.7% está en San Juan acciones de inversión y un 17.7% en San Juan acciones comunes y un 5.1% en acciones de Enel Generación. ¿Cómo ha ido el comportamiento del portafolio? Bueno, aquí no ha habido tanta diferencia. Al cierre del segundo trimestre teníamos una rentabilidad del 24.9%. Al cierre del tercer trimestre una rentabilidad del 23.9%, 1% menos, la bolsa, en este caso, nuestro portafolio, mejor dicho, se ha mantenido estable. Podemos visualizar que el índice con el cual nos comparamos, el benchmark, que es el SIPBVL Perú General, en este caso sí subió del menos 12.7%, pasó a una rentabilidad negativa del menos 7.8%. ¿Y qué movimientos hemos hecho? Bueno, primero lo que hemos hecho fue comprar acciones de Enel Generación en el proceso. El caso de Enel Generación ha sido, mejor dicho, una situación especial. Para conocer mayor detalle sobre esta operación pueden visitar nuestra web invertirparefuturo.com Ahí van a poder visualizar la razón por la cual compramos. Básicamente fue la reducción de capital social que ellos tuvieron. Fue una oportunidad muy interesante y es por ello que también inyectamos capital adicional. Enel Generación llegó a ocupar hasta un 18% de nuestro portafolio. Si hubiéramos tenido más capital hubiéramos asignado fácilmente hasta un 50%, ya que ha sido una oportunidad especial, atípica y ahí se podría haber obtenido una buena rentabilidad. Por cuestiones de liquidez solamente llegamos a invertir hasta el 18% aproximadamente. Hemos vendido también dentro del mismo trimestre acciones de Enel Generación aquí con un retorno del 11.6%. Aquí podemos visualizar que el costo promedio es elevado porque nosotros comenzamos a comprar inmediatamente después de la reducción. Si no me equivoco el precio está por los 2.17 soles. En el artículo que tenemos en la web sobre los movimientos de nuestro portafolio van a poder ver ese precio exacto. Y también, bueno, después hemos ido incrementando nuestra posición a medida que subía de precios mientras conseguíamos liquidez y es por eso que nuestro costo promedio llegó a ser de 2.31. Cerramos una posición importante reduciéndose al 5% para incrementar en San Juan. San Juan ha venido presentando tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre buenos resultados, mejores que el año anterior y sigue cotizando a precios de 30 soles. En este caso, en la actualidad está. Lo cual consideramos que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que actualmente tiene más ventas, tiene más beneficios que en el 2019-2020 por ejemplo, en los inicios, cuando la acción estaba en precios de 40 soles y todo ello. Entonces, consideramos que es una buena oportunidad para el largo plazo respecto a la generación. Consideramos que aún tiene potencial, es más, para el corto o mediano plazo podría ser todavía una interesante alternativa. Decidimos hacer una rotación pensando en el largo plazo. Creemos que San Juan nos va a dar mayores retornos en el largo plazo. Estamos estimando que nos van a otorgar un dividendo superior a los dos dígitos, es decir, superior al 10%, entre un 12% aproximadamente a niveles, a precios de ahora, lo cual vendría a ser una oportunidad interesante. Estaré dejando un mayor detalle en nuestra web invertirparefuturo.com sobre los movimientos de nuestro portafolio. Los invito a visitar. Y por último, también comentarles que CES Capital está organizando un concurso en el cual vas a tener que crear tu portafolio en Bloomberg. Obviamente, el que va a ganar va a ser el portafolio que obtenga la mayor rentabilidad. Y el premio viene a ser un viaje a Brasil, a Sao Paulo, donde podrás visitar las instalaciones de Bloomberg en este país. Si estás interesado, estaré dejando un link en la descripción de este video para que veas los requisitos y puedas registrarte. Espero que el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima.